Más y más, tal vez no haga la puerta, sea verdad, la vez no contraria, la pero yo no la recuerdo. Y como rindas los hombres, ánimo papá, chalón, 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 chalón. Poster, acuérdate hasta derroche, que no se pueda. Y si su adiós dejó a mi corazón, sin ver y más de nada. Gracias, patadillo. Gracias, patadillo. Saludos. Lamento contraria, la pero yo no la recuerdo. A la raza del hombre, saludos. En algún lugar del mundo, estarán todos conmiguen. Una cosa te aseguro, que si eres feliz con él, estaré conmigo yo también, estaré conmigo yo también. De lo que me he dicho, que si eres feliz con él, estaré conmigo yo también. ¡Gracias! 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 Sí, sé, cuáles años, la tempestad. Eso sí, con su cara, tiene su nombre, de bienes, mis hijos. Yo sabía que yo ya, ese día que te casaba, debería escuchar también. Un abrazo de San José de Gómez, a todos. A todos de Juventud. ¡Saludos! Y a mí te lo pintamos, y de ti no se me va. Y si me muero mañana, se te nunca lo sabrán, pues ya muy cansado de esperar, y de ti no se me va. Y de ti no se me va. Debería escuchar también. ¡Sí, sí! Y de ti no se me va. ¡Vamos, cariño! Para Mario, claro que sí, con mucho cariño Y toda la gente que está solicitando Sus canciones favoritas Esta se llama, se llama La Sedante Buenas tardes para Mario Buenas tardes para Mario Salud Buenas tardes para Mario 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 Yo calmo con amor Tus ansiedades Tenemos muchas cosas En favor Tan solo nos separa La Sedante Es el mayor que tú me fué triste Hoy pronto cuando amor será todo yo Tú tienes que olvidar que me quisiste Y yo de amor Por lo que me diré moriré junto Tu amor es el aliento de mi vida No falta como amor No falta como amor Tus ansiedades Tenemos muchas cosas Salud Entonces nosotros nos separa la Sedante Como tan solo nos separa la Sedante La Sedante Tienes que olvidar que me quisiste Y yo a mi amor, por ti, a mi amor y a mi amor